Hola buenas, soy Coturomix y en este vídeo os voy a enseñar a conseguir la espada relojera. Os enseño donde estoy, estoy aquí en el escenario del teatro de la ópera, en la fase 6, y fijaros en mi camino. Oh, ¿qué pasa? Todo estos puppete se veía totalmente... ...desdebidos, depresados. ¿Los rey, no? Se ve... ...los... Entonces, ¿porque quizás... ¿Están avisando a él? ¿Qué pasa? Es como si no pueden decir que sus brazos de su brazo de su cabeza. No estoy seguro de que pueden funcionar sin el rey que guie de ellos. Pues allí la tendremos, ya podéis ver el cofre Los enemigos No van a hacer nada Bueno, este se ha activado Y os la enseño Ya podéis ver ahí que escala en motricidad C La verdad es que es bastante mala Mientras así es bastante mala Pero el diseño está bastante chulo, la verdad El diseño mola Pero como arma es bastante mala Ya que es mixta básicamente Escala igual en destreza que en fuerza en C Y nada, este ha sido el vídeo Espero que haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo